Hola, bueno, ahora en otro ambiente y una conversación que muchas veces parece suplérfua, pero es algo muy importante en el cuidado de una persona, como es el cabello. Yo te puedo hablar de lo que a mí me ha sucedido con mi cabello y creo que puede ser el problema de muchas personas. Entonces yo me he dado cuenta que básicamente es la alimentación, tomar mucha agua. Yo veo que hay gente que no toma agua. Yo antes, 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 cuando era muy joven yo no tomaba agua. Entonces mi cabello era como reseco. La alimentación, la palda también hace muchísimo bien porque tiene una grasa natural y no peinarlo pues así en forma tan fuerte como esos peines que te rompen el cabello. Olvídate de la secadora, de todos los aparatos eléctricos que tienen calor. Eso te malogra muchísimo. Yo por lo menos en el Perú no sé lo que es una secadora. No la uso jamás porque también el clima es diferente. Y entonces tienes que usar un buen shampoo, tienes que leer las indicaciones de preferencia, que no tengas sal. Hay unos que son prácticamente un jabón que no tienen espuma. Entonces al no tener espuma no tienen tanto detergente que es lo que daña el cabello. Entonces yo más tardecito te voy a enseñar algunos productos que yo uso. Y bueno, acá en Alemania la ventaja es que están las fábricas donde tienen un control de calidad increíble y los pueden... sabes que es un producto de buena calidad. Bueno, yo me pinto el pelo porque por acá tengo unas cuantas canitas. Y entonces es el ego normal de todas las personas que no quieren que se les vea. Entonces se ve más natural. Y yo antes, en mi época de modelo, usaba lo que eran los rayitos, el tinte. Y sabes que eso me maltrataba el pelo horrible porque tú sabes que tiene pues demasiados químicos. Entonces llegó un momento que el pelo lo tenía como un chicle, me la pasaba comprando recondicionadores, cremas y nada. Cada vez peor, 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 peor. Me secaba, me ponía rubler. Hacía de todo. Entonces yo creo que lo mejor es tenerlo que se seque al natural. Y si no puedes, bueno, con una secadora muy tibicita. Bueno, eso es todo. Luego, si tienes alguna pregunta, me gustaría que la hagas, ¿ya? Y yo ahora te voy a hacer ya en otro lugar el video con algunos champús, algunas cremas. El serum también es muy interesante, ¿no? Porque si tú eres lacia, te lo lacia más. Y si eres ondulada, te lo puedo ondular, ¿no? O sea, mi cabello es así, pero con el serum como que se hace más rulito, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Espero que te guste este video. Espero que comentes si tienes alguna pregunta, si tienes alguna opinión. Si te gusta, dale manito para arriba. Y suscríbete si no estás suscrito, ¿ok? A vos. Fíjense. ¡Chis!